Yo, muchos me preguntan el por qué sirvo a Dios de la manera en que lo hago Me gustaría decirles que La razón por la que yo hablo de Dios es porque Él me rescató Estando a un paso de la tumba, mostró misericordia librándome de la culpa La razón por la que yo hablo de Dios es porque Él me rescató Si sientes que tu vida se derrumba, resiste y ante el enemigo no sucumba Ahora vengo y entro con el dúo espacial, desde sacrificio musical, creativo, musical En este tipo de pista se me da por no jugar, no confunde enamorado con esta pieza de rap Hagamos todo un clásico como el parque jurásico, los no usaré elásticos como Mister Fantástico Oye, que te alcance el evangelio es el motivo, mi único objetivo es que conozcas a Cristo Eso es lo único importante, la razón por la que vivo que no quede interrogante Si Cristo me llamó no es porque yo era bueno, sino todo es lo contrario Yo era malo y me quitó el veneno, eres de barrio grueso, tal vez eres un preso Tal vez la vida te ha golpeado y te vale queso La salvación te está buscando como un sabueso, no vivas más escabizado, Cristo pa' la presión La razón por la que yo hablo de Dios es porque él me rescató Estando a un paso de la tumba, mostró misericordia librándome de la culpa La razón por la que yo hablo de Dios es porque él me rescató Si sientes que tu vida se derrumba, resiste y ante el enemigo no sucumba Puedo tener fortuna, ser dueño de la luna Más como dijo Farruz que incompleto no hay ninguna Cosa que pueda llenar el vacío que hay adentro Tamaño de si Dios es el que nos hace completos Puedo alcanzar mi sueño como Nico M Y seguir sintiéndome solo a las 12 AM Creedme, no existe nada que nos llene Más todo cambia cuando la gloria de Dios desciende Por él soy diferente, cambio de cora y mente No es algo que me invente, mis padres que te cuenten Si crees que Dios no es real y que nunca existió Entonces dime, dime quién me cambió Quién quitó la adicción, quién sana el corazón Quién derruma mi orgullo pa' aceptar mi condición Quién convierte mis rimas en adoración El mismo que dice te amo a través de esta canción La razón por la que yo hablo de Dios es porque él me rescató Estando a un paso de la tumba, mostró misericordia librándome de la culpa La razón por la que yo hablo de Dios es porque él me rescató Si sientes que tu vida se derrumba, resiste y ante el enemigo no sucumbas No sucumbas ante el enemigo, en Jesucristo encuentras el camino La razón, la respuesta que tanto habías pedido El amor de Padre y una paz que no tiene sentido Eh, T.A. Eh, Sandoe Beats Herber, el creativo musical, yo Daniel Ortega